¿Por qué no me contestabas? Me rompé las pilotas, eh. Siento igual, Julián. Sos un pendejo. ¿Con quién estabas? Ya te dije, con los pibes estabas. Con los pibes, ¿qué metas? No sé, por ahí pensé que estabas haciendo algo útil. Sí, sí, dale. Va, va. No, sentate acá. Sentate acá, ahí terminemos de hablar. ¿Qué sentate acá? Terminamos de hablar. Ya terminé de hablar, ya te expliqué. ¿Quieres a mi mamá, vos? Yo soy tu monomaticina que estés acá haciendo algo. No, estoy acá, ya estoy acá. No me rompas los huevos, eh. Dale, borracha, sí, anda. Póngatela, póngatela. A dormir vos, dale, anda. ¿A quién le decís borracha? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? ¿Qué me tirás? Sí. ¿Una pelea? Sí, puede ser. También es un encuentro. Pero también lo es una reconciliación. Porque si algo de lindo tienen los encuentros, es que podemos saber dónde empiezan. Pero nunca dónde nos llevan. Nunca dónde terminan. Ahí está la magia. Y ahí está el encanto. Ahí está el famoso sabor del que te hablamos. Ahí está el encanto. 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 Gracias.